Voy a hacer que este chico gane mil dólares haciendo trading en un mes. Lo he traído desde México hasta Miami y va a vivir conmigo durante un mes para aprender todo lo que hace falta para ganar dinero. Ya sabes que todo eso te lo voy a quitar ahora. Claro que sí. Voy a ir a buscar a Irving, al aeropuerto. Como no tengo otro carro, voy a tener que buscarlo. En este carro lindo que Dios me mandó. Ya él llegó, el que está tarde soy yo. Porque yo tuve que comprar un carro con la puerta dañada. No podíamos comprar uno con la puerta buena. Andamos con la gloria de Dios. Felices, ¿verdad? Estamos felices aquí. Estamos felices. Felices. Vamos a buscar a Irving ahora al aeropuerto. Yo vivo como a 30 minutos del aeropuerto más o menos. Ojalá Irving traiga salsa picante o algo. Siempre hablan de la salsa picante de México. Él te dijo que por poco no lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque supuestamente... Tú sabes, viene de México. El drama. Sí. Yo tengo tres años viviendo aquí. Y no sé andar sin mapa. ¿Por qué tienes el coche así de sucio? Que ni me enfoca afuera. Es que cuando lo cogimos no estaba tan sucio. Pero luego, mientras lo estábamos probando, estaba como lloviendo. Y pasamos por debajo de un puente donde estaba lloviendo. Pero el agua que caía de un lado era sucia. Y se quedó así. Creo que se ve mejor el carro así. Aunque yo casi no puedo ver ni siquiera los retrovisores. De lo sucio que está. No, pero te viene bien porque si se te ocurre alguna idea la puedes apuntar en el vidrio. Esa es la esencia del carro que está así de sucio. Leche, huevo, vino. Ahí pone la lista de supermercado. Ey, me va a chocar mi carro. Esa sería una bendición. Casi me choca. No me choca mi carro que yo no lo he pagado. ¿No has pagado el Kia? No. ¿Cómo que no? He financiado. Dos mil dólares a 60 meses. Yo pago 17 dólares al mes. Llegamos al aeropuerto de Miami. Para el que no lo sabía, este es el primer aeropuerto de los Estados Unidos. ¿Sabías eso? No es mentira, no es el primer aeropuerto. Le voy a dar un truco. Cuando vayan al aeropuerto de Miami hay dos niveles. En el nivel 1 todo el mundo va a ese nivel. No sé por qué diablo. Y en el nivel 2 siempre está vacío. Entonces siempre que yo voy a recoger a alguien le digo nivel 2. En el nivel 1 siempre hay muchísimo tráfico. Algunas veces llegan celebridades porque es uno de los aeropuertos más grandes del Estados Unidos. Tienen muchas conexiones. Pero en el nivel 2 siempre va a ser un truquito para... Aunque no sé si mucha de la gente vive en Miami. Pero bueno, algo para su lista de cosas que saben. ¿Qué tal el viaje? Un poco apresurado, corriendo, casi una deporte. ¿Tú sabes que todo eso te lo vas a quitar ahora? Claro que sí. Ya te vas a amanecer. Qué nervioso, qué nervioso. ¿Por qué te vas a ir a suerte de volver? No, pues me preguntaban muchas cosas. Pensé que iban a regresar. Pero por suerte, todo bien. Él pensó, él seguramente pensó que yo lo iba a recoger en un Lambo o en otra cosa. Pero le tocó en el Kia. ¿Qué tal el viaje, bro? Estuvo el... ¿Cómo es eso de que casi te deporte? Como preguntan en inmigración muchas cosas. Tú me preguntan a dónde voy, cuánto dinero tengo, a qué se dedica con la persona a la que voy, cuáles son mis asuntos. ¿Y qué tú dijiste? No, pues yo dije que venía con unos amigos, que venía a Disney. ¿Que venía a Disney? Va a tener que ir a Disney ahora. Bueno, tú acabas de llegar y tú desayunaste. No, no, nada. Entonces, en la casa te voy a dar algo, pero eso quiero que lo guardes para después del desayuno. Es tu primera barrita de proteína. Yo te voy a estar dando una la mayoría de los días porque aquí tú vas a comer bien. Men, cuerpo, alma, espíritu. En eso se concentra el diablo. En eso se concentra el training. Y yo necesito que ahora, que te acabo de conocer, hace cuatro minutos, tú me prometas que tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Al cien por ciento. Yo te prometo hacer todo lo que tú digas empezando con esta barrita. ¿Lo escucharon? Si no haces todo lo que yo le diga, se va para México. Me voy para México. Entonces, en estas cuatro semanas, si tú te lo propones, tu vida va a cambiar, ¿verdad? No, no se siente el KIA, está cómodo. La gente en las redes piensa que es incómodo, pero realmente es muy bonito. Sí, muy cómodo. Lo único malo que a veces se me apaga y mierda, pero... No te vayas de aquí, la ropa con la que tú viniste no te va a servir, te va a quedar grande. En serio. Parte de lograr la rendabilidad en trading, el físico, porque el físico te da disciplina. Y eso es disciplina en lo gratis, básicamente, porque solamente comer correctamente y entrenar correctamente y ya. Ser muy disciplinado y estar en control. Sí, tú estás listo para que se vaya todo su pelo. Claro que sí. ¿No te importa? Un poco, pero estoy dispuesto. ¿Cuánto tiempo tú tienes sin pelarte? Dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. ¿Y ya te creció así? Sí. Yo tengo como ocho años pelando y no me crece. Yo pensé que subía a la playa todo el tiempo en Miami. No, aquí hay playa, pero... Si tú supieras, la playa más famosa es Miami Beach, y esa playa es como más de turistas. Ya, los que vivimos aquí no vamos ya. Miami Beach. Ahí tú te encuentras mucho turista. Ajá. Hay mucho de suerte. Ahí fue que me chocaron la URUS. Miami Beach. Tenía hambre. Yo sé que estaba mierda, esa barrita, pero... Tiene 20 grados. Está mal, la verdad. No, está buenísimo. ¿Seguro? No, no me hable mentira. Yo le estaba contando a ellos que el Kia me costó 2,000 dólares. Y lo financié por 60 meses. Pago como 17 dólares al mes por el Kia. Y una pregunta ahí, Rick. Yo tenía esta curiosidad y te la quería preguntar. ¿A ti te gustan las primas o los primos? Las primas. Sí, yo la verdad. ¿Seguro? Define primas porque en México primas es un familiar. Aquí también. Aquí también. Porque yo le hablé de ti a Mauricio. Y... Mauricio me dijo que tú le parecías interesante. Oh, el Mauricio... Le gustan los primos. Le decimos aquí, el muerde de almohada. También en México se dice igual. ¿Sabes qué significa el muerde de almohada? Sí, 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 sí. Tú me dijiste que... Anoche en el aeropuerto te comiste algo. Me gustaría que tú lo digas a cámara ahora. ¿Qué fue lo que tú te comiste anoche en el aeropuerto? Yo tengo una foto... Oh! ...que me mandó Irving. De que ya venía de camino. Y lo que se comió fue una pizza completa. O sea, completa. Los 12 pedazos. Es verdad. ¿Qué tú tienes para decir eso? Tenía mucha hambre, no había más. Era lo más barato en el aeropuerto. Buena excusa. Pero ya la época de pizza se acabó. Eso sí. Voy a estar todo el día conmigo. Pero obviamente va a haber momentos donde... Tal vez tú pases un rato solo. O salga. O haga algún amigo. Te consiga... Aquí es full enfoque. Aquí es cero primas. Nada. Yo cancelé todos mis planes del mes completo. Para entrenarte durante estos 30 días. Demostra a la persona que sí se puede ser rentable. Desde cero. Pero para nosotros lograr eso. Es una meta súper difícil. Pero lo podemos lograr si me hace caso. Y si le metemos durísimo. Wow. Esa fue la última pizza que tuviste en los próximos 30 días. Espero que en el próximo año completo. La pizza es mi comida favorita. Yo este año no he comido pizza. Porque la forma en la que yo veo la vida es por niveles. Imagina cuando tú estás jugando GTA. Tú pasas a una misión. Y la misión te dan dinero y te dan respeto. A medida que tú vas pasando la misión. Mientras tú vas avanzando en la vida y vas pasando problemas que son las misiones. Tú te vas ganando dinero. Tú te vas ganando respeto. Lo que no se gane. Eso viene solo. Y si te lo mereces. Si hay algo que tú quieres y no lo tienes todavía. Porque no te lo mereces. Loco. Se apagó el carro llegando a mi casa. Mira. O sea, se apagó. Se apagó justamente en la casa. Llegamos a la casa, Pulpín. Bienvenido a sobar. Gracias. Tu nueva casa por los próximos 30 días. Como puedes ver, ese de allá es el dueño de la casa. Así que lo pueden ver allá. Y es todo muy simple. Pero la parte principal. Tú vas a estar mucho tiempo en la oficina. Mucho tiempo en tu cuarto. Me voy a enseñar tu cuarto. Que es aquí. Espera. Es por aquí. Este es su baño. Aquí está Lucy. Lucy, él es Irving. Nada, un gusto. Bienvenido. Gracias. Este es tu cuarto. Aquí está tu cama. Esto te lo voy a quitar de aquí para que puedas poner tus libros. Pero la parte importante es aquí. Aquí está tu escritorio donde vas a leer, vas a estudiar, vas a hacer backtesting. Te voy a poner un cuadro aquí para que pongas todas tus metas. Perfecto. Una pizarra para la planificación donde estaremos. Esta televisión no creo que la utilices porque tú no vas a ver televisión. Claro que no. Aquí tu cama. Pruébala. A ver si te gusta. Es cómoda. Es cómoda. Súper cómoda. Rayos, si está cómoda esta cama. No te acomodes mucho porque no tocas gimnasio mañana a las 5 de la mañana. Vámonos. Y aquí vamos a ir a la playa, sensei. Cero playas, hábitos, disciplina porque te tocas rentable en 30 días. Por aquí arriba, al fondo siempre, la oficina, la parte de trading. Aquí estaremos viendo la pantalla, estaremos viendo la operación de MetaTrader. Yo sé que todavía tú no sabes nada de eso. Pero pronto lo estarás aprendiendo. Pero esta es la oficina de trading. Aquí se va a hacer el profit. Creo que no es aquí que vamos a estudiar las lecciones. Va a ser en el cuarto de allá. Aquí ven. Aquí te voy a estar enseñando trading. Todo está preparado para tu aprendizaje. Y estas son las 3 habitaciones donde tú pasarás más tiempo. Aprendiendo, luego haciendo trading allá, luego durmiendo abajo. Aunque no vas a dormir mucho, pero solamente 7 horas aproximadamente. Todavía a ti no te toca eso. Todavía no. Todavía no. Algún día. Eso viene pronto, pero ahora mismo no. Por allá está la cocina. Lo que tú quieras tomar de la nevera lo puedes tomar. Ahí solamente hay agua, mostres, si te das sueño. Allá afuera está el patio. Si quieres pensar un poquito, vamos a estar haciendo la planificación aquí. Pero esa es básicamente la casa. Perfecto. Lo que necesito es, recuerda, todos los días yo voy a estar, pum, 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 pum. Tocándote la puerta a 5 de la mañana. Salimos 5 y 10 para el gimnasio. Gimnasio, regresamos 6 y 30 y empezó la rutina allí. Ok, perfecto. Bienvenida a mi casa. Que estará subiendo su proceso completo, pero desde su perspectiva. Sensei no me deja subir aquí arriba. Queremos ver qué tendrá por aquí estos nidos. ¿Por qué no quiere que siga? Vean este asador. ¿Ustedes tienen asador en su casa? Es más, ¿tienen terraza? Es más, ¿tienen casa? Vean qué bonito paisaje hay aquí. Les aseguro es donde todas las primas toman el sol. ¿Serán las del Sensei? ¿Serán las mías? No lo sabremos. Tenemos esto, que no sabemos qué tiene. Tienen por eso el Sensei. Demon Slayer. Ya salió Otaku. Mario Kart. Claro, tiene un Switch. Casi todo va a ser Mario, ¿no? Super Mario. Just Dance, que creo que no hay nada de usar. Animal Crossing, yo creo que ese es su juego favorito, ¿no? El Super Mario de Luz. Solamente falta encontrar la Switch, porque no la veo por aquí. Vamos a confrontar al Sensei. ¡Ey, Sensei! ¿Y estos juegos? ¿Dónde está la Switch? Ya no la tengo. ¿Cómo? Esa es una prima, ¿no? Vean esto que encontré. ¿Será de cocodrilo de verdad? Son unos puros. Igual luego robamos unos, ¿no? Si te portas bien, te voy a dar una de estas. ¿Pero con qué? No se le va a los mexicanos. La voy a guardar bien, no le ponga la mano. El Sensei come esto todos los días. Y me lo va a dar todos los días. Eso es para que se te ponga duro. Eso es para la alimentación. ¿Dura la vida? La cuenta. Lo obligaremos cuando se ponga dura. Y esto va a pasar de la siguiente manera. La primera semana tenemos la bienvenida, más cambio de hábitos, más empezar a estudiar trading. La semana número 2 vamos a tener trading, más hábitos, más barter, vamos a empezar a estudiar ya. La tercera semana empezaremos a operar de M y luego operar en real. Y para la cuarta semana estaremos operando ya en real la semana completa con el objetivo de conseguir los mil dólares que nos pusimos como meta. La meta final es que hoy se vaya haciendo un mínimo de mil dólares en estos 30 días. Un mínimo. Un mínimo. Perfecto. ¿Tú crees que lo vas a conseguir? Claro que sí. A eso vengo. Y si no lo consigues, ¿qué tú vas a hacer? Llorar. ¿Qué? Nada, sí lo voy a conseguir. No hay un no. Es un sí positivo siempre. Las cinco y ocho de la mañana vamos a ver si este señorito se ha levantado. ¡Arriba! Míralo. Vamos. Empezó el día uno. Arriba. Levántese. Vamos. No se ha levantado, pero le voy a dar. Tiene cinco minutos fatalito y nos vamos. Dale. Son cinco de la mañana y el sensei vino a despertarme bruscamente. Yo creo que me va a llevar a la playa. No le entendí muy bien a dónde íbamos a ir, pero pues mejor me levanto. Me dio cinco minutos. Día uno cardio. Día uno de cardio. Ok, vamos a hacer como 35 minutos aquí y 15 minutos de calera para empezar suave. Quiero que Ivin queme hoy como 400 calorías más o menos. ¿Cómo te sientes? Aquí tiene 320 gramos de proteína y 100 gramos de carbohidratos. Con un total de 700 calorías para el día de hoy. Ivin en 30 días, en cuatro semanas, Ivin se pone perfecto. ¿Tú lo crees? Yo creo que sí. Aunque esto es lo más fuerte que como en el día. O sea, todo lo demás. Claro que no, eh. O sea, se ve bien, pero esto es lo único. Un sacrificio. Sí, claro. Nada más para que sepan. Yo le iba a dar un pescado a él. Ahora mismo el pescado estaba vencido. Y él dice, bueno, cimento chico, se jodió todo aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Muchas veces nosotros cuando estamos visualizando gráficos, en este caso vemos cosas que van subiendo y van bajando. Y no sabemos qué está pasando aquí. Lo primero es que esto es Forex. Yo hago trading de Forex. Y aquí en la parte superior izquierda te va a aparecer euro y te va a aparecer dólar. Pero eso rojo que tú puedes ver aquí, que sería eso rojo que va bajando, significa que el mercado está bajando. El verde significa que el mercado está subiendo. Entonces tú tienes que analizar no solamente lo que quieres perder, sino lo que quieres ganar. Ok. Forex significa intercambio de divisas. Para tú intercambiar una divisa, tú necesitas otra. Si yo te digo cuál es el precio del dólar, ¿cuál sería? No tiene precio. Si te digo cuál es el precio del euro, no tiene precio. O sea, cómo puedes abrir una operación y cómo puedes invertir dentro del gráfico. Cuando tú estás en el celular, tienes que buscar la aplicación MetaTrader 5. Esa es la aplicación que te va a permitir abrir las operaciones. Recuerda, aquí yo analizo. Ok. Yo analicé que aquí va a subir. Entonces, ¿cómo yo invierto? A través de mi celular. Pero el celular es una herramienta para invertir. Esto es una herramienta para analizar. Muchas personas no utilizan Stop Loss porque no quieren perder. No quieren aceptar que se equivocaron. Ok. Entonces, un Stop Loss es, acepto que me equivoqué, voy a la siguiente operación. El Take Profit es lo contrario. Es el punto donde voy a parar de ganar. Ok. Tú pusiste tu Take Profit por aquí arriba, por ejemplo. El mercado empezó a subir, a subir, a subir. Si llega aquí, se cierra solo la operación con la ganancia que tienes. Y aquí abajo está el botón de venta y el botón de compra en el MetaTrader. Si tú presionas venta, significa que tu proyección está en que el mercado va a bajar. Si el mercado va a bajar y tú vendiste, tú ganas dinero. Ok. Si tú presionas compra, significa que tú proyectaste que el mercado iba a subir. Si el mercado sube y tú compraste, tú ganas dinero. Ok. El Swap significa la cantidad de dinero que te cobra el broker por mantener tu operación luego de que siga el mercado. Actualmente el Bitcoin se encuentra en una tendencia al Sista. Durante mucho tiempo estaba en 40 mil dólares Bitcoin, ahora está en 60 mil. Actualmente es en una tendencia al Sista, está subiendo. Porque fíjate que llegó a 45 mil, luego bajó a 42, pero luego subió a 50, pero luego bajó a 48, se mantiene subiendo, bajando, subiendo, bajando. Esto es análisis de velas. Ok. Yo analizo que el precio está subiendo, llegó a una resistencia, cuando llegó a esa resistencia, analizo las velas. La vela de cómo se está comportando. Exacto. Si la vela se está comportando rara, como que empieza a desacelerar el precio, ya yo observo que me creó una vela envolvente. Oh, eso me está indicando que el precio se va a devolver y se va a devolver fuerte. El mercado tiene varias sesiones. Tenemos la sesión de New York y la sesión de London y la sesión de Asia. Yo en lo personal solamente opero la sesión de New York o la sesión de London. La sesión de London te recomiendo operarla entre las 1 de la mañana y las 5 de la mañana. Si trabajas, digamos que no trabajas de la mañana, yo te recomendaría operar la sesión de New York, que es entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Con esta información ya literalmente puedes empezar a hacer trading, analizar y ya puedes empezar a ganar dinero. Muchas gracias, Sensei, por esta clase. ¿Entendiste todo? Sí, yo creo que todo, la gran mayoría. Aquí llegamos a la habitación del señor Irving. El señor Irving está durmiendo. Son las 5.40 de la mañana. 3 minutos. Son las 6.30 de la mañana. Estamos en un gimnasio de algún lugar de Miami. No sé dónde. Estoy todo perdido. Hoy venimos aquí a la LJ Fitness. Estamos viendo qué más vamos a hacer, porque ya hicimos la rutina de pierna que tocaba hoy. Esto estuvo brutal. Ahora estamos dándole. Hoy me enseñó la importancia de exponerme a lujos para abrir mi mente. Y de hecho, por eso de sorpresa me trajo a una mansión aquí en Miami Beach, para que me empiece a exponer a ese tipo de cosas. Ven. Ponle... ¿Qué te vas a hacer? Con lentes. Con lentes. Derecha, derecha. ¿Derecha? ¿Derecha? ¡No! Derecha. Ok. Tiene que volcarse de espalda. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ok. A la 1. A la 2. Y a la 3. Uf. Esto es de los 4. Mi hermano. Felicitaciones. Tú siempre lo haces bien. Ahora hay las primas. También. Pero eso es otro video. ¿Te costó mucho conseguir ese? Demasiado. Nosotros lo tuvimos que traer desde Nuevo York. Está increíble. La pantalla gigante que tienes acá. Pero te gusta más este o el Maybach? Para manejar este. El Maybach, para que lo maneje. Tú sí sabes. Ok. En este, nosotros podemos buscar primas. En el otro, nos recogen a nosotros. Sí, claro. Este lo quería completo negro. Enciéndelo ahora, a ver qué tal. Ahora se leen. ¿Cuál tú elegirías si solamente te pudieras llevar uno solo? Solamente el Porsche. Ey, pero tú nero pensaste. Yo sí soy de carro deportivo, lo siento. Ya yo sé que no le puedo apretar el Porsche, que lo voy a acelerar demasiado. Pero yo sí. No, no, no. No, no. Y el Patron en el gimnasio. No fallamos hoy tampoco. Ahí está el Censei haciendo las sinadas. Y a los dos meses. Estamos en el gimnasio. Ahorita me toca a mi Yo no quiero poder hacer tantos Pero voy a intentar A ver cuántos hago ¿Cuánto hace más que yo? Sensei 121 Vean esa técnica Espalda y bíceps Se ve cansado Yo digo que sí Después del gimnasio Fuimos a jugar un poco de baloncesto En una cancha que está en la playa Y el Sensei me quiso enseñar a encestar Pero también yo vi que era un poco malo Hasta que no la metan No nos vamos de aquí Gracias Dios Qué nueva que vos Lo que se va a dedicar Ahora estoy con mi estudiante Irving Que ya tiene unos días Que llegó desde México hasta Miami Porque estamos haciendo un reto de 30 días Donde en 30 días voy a hacer que Irving retire Mil dólares de trading Está aprendiendo a trading desde cero Me acompañó a esta experiencia Donde compramos casi un millón de dólares en vehículos Si no has visto ese video te recomiendo verlo Quiero que Irving mismo Que nunca había manejado una G-Wagon Les cuente su propia experiencia Mientras la está manejando Ahora ya nos vamos a la casa Que tenemos aquí en Miami Beach Que rentamos para la experiencia de Irving Para que pueda expandir su mente Y convertir su mente en una mentalidad millonaria Ya compramos los carros Y quiero que él mismo le cuente Cómo se ha sentido manejando la G-Wagon Pero mientras maneja la G-Wagon Les quiero comentar de mi experiencia Manejando esta poderosa G-Wagon Se maneja Como él tiene una idea Está increíble Si alcanzan a escuchar cómo suena el motor Y vean toda la pantalla que tiene Tiene muchos sensores Que ni sé para qué sirven Y la verdad no le voy a presionar No quiero ver Qué desconfiguro la verdad Pero de verdad Se maneja súper increíble No se siente nada en la calle Vas bien a gusto La camioneta fluye Y en la autopista Si le pisas Va como el diablo ¿Y qué están haciendo? La hora de la victoria ¿De la victoria? ¿Qué significa eso? Es un periodo de 40 minutos Donde se hace journey Por 5 o 10 minutos Se nota todo su pensamiento Y luego durante 30 minutos 25 Se lee Todavía yo no he empezado con mi lectura Y ya luego Durante 5 minutos Se reflexiona sobre lo que se le lleva Y se hace esa rutina Toda la mañana Antes de empezar a entreír Muy bien ¿Y qué libro le has puesto a leer a Irving? Los de Cantos de la mente brillante La tengo que terminar en 12 días Y solamente llevo esto ¿Creen que lo logra? Hay una lección importante Que te haya dado ese libro Hasta ahora Sí, aquí tiene muchas frases Por ejemplo Este libro tiene muchas frases Que se llaman Como principios de riqueza Y viene una frase Que te lleva Como expandir tu mente Por ejemplo Este está un poco larga Pero está Resulta interesante El dinero es un resultado De la riqueza La riqueza es un resultado La salud es un resultado La enfermedad Es un resultado Tu peso Es un resultado Vivimos en un mundo De causas Y efectos Que lo menciono Porque como estamos siguiendo el reto De hacer ejercicio Aprender trading Y cambiar hábitos Pues siento que ese Va muy bien con este día Día 5 Mirando el gimnasio Entonces levantamos 5 y media Ya estamos aquí Nos toca hacer pecho y hombro Ahí está el sensei Como lo ven Buena técnica También tuvimos una clase de mentalidad después En la cual me ayudó A ver otros puntos de vista En esta vida Tuve clases de estructuras De gráfica Y ahora sé cuándo va a subir El mercado Y cuándo va a bajar Él también es amante De los coches Me comentó que en México Estaba ¿Qué estabas armando en México? Es un Golfito MK2 ¿De qué año? Del 91 91 Y él cuando vio este carro En 1985 Se sorprendió Porque también es amante Y quiero que les dé su opinión Yo de lo poco que lo he manejado La verdad es que es un coche Sinceramente Súper largo Y súper elegante Pero lo que me da Súper Súper Curiosidad Es de que tiene Todo Las ventanas son eléctricas Los asientos son eléctricos Los retrovisores son eléctricos O sea Tienen muchos botones Que yo no sé Para qué sirven Que la verdad No voy a presionar No sé si sirvan No sé si hagan algo Pero no pienso presionarlos Y en cuestión de manejarlo Pues es un coche del año 83 85 Ah, perdón 85 Es un coche largo Entonces La dirección obviamente es suave Porque sí tiene dirección Este Supongo que hidráulica No sé muy bien Este Tiene un ligero tirón hacia un lado Pero nada grave O sea Se maneja súper bien Das vuelta con una mano O sea Te ves Gunstar Rap 100% La verdad Tuve una clase de Muay Thai Para entrenar la paciencia Y la resistencia Que me servirá Para el trading Para nunca decaer Y estar siempre Arriba y de ánimo En este día número 6 amigos Irving y yo Vamos a ir a correr Muchos preguntarían ¿Por qué tanto ejercicio? Y fíjense que cada ejercicio Es algo específico Para la carrera de transformación Que queremos hacer Para Irving En este caso Vamos a correr Cuando una persona corre Se va poniendo límites Y trazando metas Tú vas a correr Medio kilómetro Luego uno Luego dos Luego tres Mi meta Es que antes de Irving Irse de aquí Él pueda correr Cuatro kilómetros Pero no sé Cuánto él tiene la capacidad De correr Con su estado actual Así que Hoy vamos a probar Cuánto puede correr Irving Hoy vamos a poneros la meta De que pueda correr Cuatro kilómetros Antes de irse Y que Irving se vaya Con un cambio físico Totalmente diferente Primero El cambio mental Inicia con lo que podemos controlar Con nuestra alimentación Con el ejercicio Y con nuestras decisiones Y lo creas o no La persona que tú eres dentro Va a definir Qué tanto resultado Tienes en tu trading Si queremos lograr La meta De las cuatro semanas Para lograr que Irving Retire mil dólares Él no solamente Tiene que aprender trading Tiene que estar bien Con su mente Con su cuerpo Con su espíritu Con sus emociones Con todas esas partes internas Que no se pueden ver Pero que son importantes Y que muchos descuidan Cuando empiezan a hacer trading ¿Cómo te sientes Irving Con esto que vamos a hacer? Esto va a estar duro Duro para mí, claro ¿Has corrido antes? Sí, pero no soy fan de correr Bueno, vamos a ver Qué tal corre Irving Este es el día 6 Y recuerda Si nosotros queremos Ser buenos en trading Y queremos avanzar en la vida En cualquier área que queramos Tenemos que trabajar el interior Y eso se trabaja Logrando pequeñas cosas Amigos, aquí traje a Irving A correr Corrió hoy su primer kilómetro Hoy sábado lo traje a correr Y miren Ya se jodió un pie El Irving El dedo pequeño Se lo enterró No sé cómo Pero ¿Cuántos kilómetros Corriste Irving? Corrió un kilómetro completo ¿Y este cuánto corrió? No corrió ni medio kilómetro ¿Eh? ¿Ni medio kilómetro? Está cogiendo mucha confianza Este mexicano Bueno Irving Recuerda Yo te voy a poner a hacer cosas Que van a expandir tu mente Correr te ayuda Porque mira En este parque Si le damos la vuelta Hay un kilómetro Entonces cada vez que vengamos aquí Cada semana Tú tienes que irte de aquí Corriendo mínimo Cuatro o cinco kilómetros Esa es tu meta Esta es la primera semana Así que prepárate Con tu pie roto Seguimos entrenando Así que vamos a la casa Que toca trading Ahora estoy aquí Explicándole a Irving Las lecciones de trading En el día de hoy El día de hoy Estamos viendo aquí en la pantalla Mientras también grabamos Para el curso Estamos viendo Las lecciones de zonas Les voy a explicar Por qué el mercado aquí subió Por qué aquí bajó Todo esto Y esta es una de las lecciones Más importantes Porque si aprendemos Por qué el mercado baja y sube Nosotros vamos a poder ganar Dinero en trading ¿Estás expectante por esta clase? Claro que sí Ahí viene fuerte ¿Tienes alguna duda De la clase de ayer Irving? Que lo quieras decir Aquí en este video en vivo De la clase de ayer Creo que todo me quedó Un poco claro ¿Ya sabes dónde comprar Y dónde vender exactamente? Listo Entonces vamos con las zonas ¿Ya sabes identificar La dirección del precio Irving? Claro que sí Pero necesito que me muestres Porque este tema Es tan importante Y si no entiendes este tema No entenderás el tema de hoy Y sabrás hacia dónde se dirige el precio Muéstrame aquí ¿Cómo podemos identificar Que ahí va a subir? Claro de hecho Ayer estuve practicando Justamente para eso Por ejemplo Aquí estamos viendo Varias de high, 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 high En puntos Que tienden a subir al high, high Todos estos Nos están marcando unos máximos arriba Y al último nos está marcando estas Todavía Esta todavía funciona como high, high O sea hay varios puntos Que nos van a determinar Que va a ir a la alza ¿Y los puntos de abajo? Son los low También estos nos marcan Pero como podemos ver Aquí solamente tenemos Estos de aquí Que yo alcanzo a notar Pero como los demás son Los high, high Son más Hay más de estos Yo puedo predecir Que va a ir a la alza ¿Y qué tipo de tendencia es? Alcista ¿Y la tendencia de alcista Nosotros? Compramos Perfecto Eso me quiere decir Que entendiste la estructura Y todo lo que grabamos En los videos de ayer Para el curso Y eso está perfecto Irving La clase de hoy Está relacionada Con los puntos de compradores Y vendedores Todos los días Para que alguien te compre algo Tiene que haber alguien Que te lo venda Y eso lo vamos a identificar En zonas Nosotros lo vamos a llamar Zonas de reacción de precio O zonas de soportes Y resistencias Ok Para explicártelo De una manera súper simple Son puntos donde va a llegar El precio Y no va a poder pasar De ese punto Vas a ver que rebota Rebota, rebota Y se le hace muy difícil pasar Ok Por ejemplo Aquí te enseño Algunos ejemplos de zonas Si nosotros estamos Explorando el gráfico Tú te vas a fijar Que hay puntos como Este en específico Donde el precio no pasa Donde llega y choca Llega y choca Yo lo identifico Como techos y pisos Es como un techo Y cuando se rompe ese techo Tiene que subir A un siguiente techo Mira este punto De aquí debajo Por ejemplo Es un punto muy específico Donde cada vez que llega El precio rebota Y se devuelve Rebota y se devuelve Y estas zonas Las vamos a encontrar Durante todo el gráfico Si nos vamos Incluso al pasado Que es la mejor manera De estudiar las zonas Encontraremos que Hay muchas zonas creadas Muy fáciles Una zona Aquí tenemos otra zona Lo que tú te tienes que fijar Es que el precio Toque varias veces Puede ser que en el 1985 Tocó una vez ese precio Y hoy en el 2024 Tocó otra vez ese precio Esa zona de reyección De precio Va a ser muy importante Va a ser muy importante Porque te ayuda a saber Oh Este es el punto En el que el precio Va a subir Y si el precio sube Y yo proyecto Que va a subir Yo gano dinero Ok Porque recuerda La ley número uno ¿Cuál era? Rayos Si yo identifico La dirección del precio Yo gano dinero Haciendo trading Es lo único Que tengo que saber Es muy importante Irving Este tipo de cosas Porque sabemos que Sin lugar a dudas Cuando el precio Llegue a una de estas zonas Que nosotros marcamos Cuando hay muchísimos toques Va a tener una reacción Y te lo puedo demostrar Aquí Fíjate aquí Si yo marco esta zona Y le extiendo Hacia el futuro Veo que en ese mismo cuadro Que estoy dibujando actualmente Tocó y reaccionó Tocó y reaccionó Tocó y reaccionó Siempre que llegue a esa zona Lo más probable que pase Es que toque y reaccione Pero sensei Cuando llegue a esa zona Entonces el precio Se va a devolver Como siempre lo hace Muchas veces si Pero hay algunas veces Que va a pasar lo siguiente Y es que el precio Va a llegar a la zona Y la va a pasar fuerte Por ejemplo Aquí Tenemos una pequeña zona Aquí Y vemos como termina Pasando la zona Entonces ¿Qué hacemos en esos escenarios? Cuando termina pasando la zona El precio termina utilizándola Del otro lado contrario Es como un techo y un piso Ese era el techo Cuando rompemos el techo Imagínate que hacemos un hueco en el techo Saltamos a través de ese hueco Cuando caemos Caemos en ese piso Entonces Las zonas que se rompen Se terminan utilizando Del lado contrario Si tú logras combinar Las estructuras Que es todo lo que te he enseñado Con las zonas Te vas a dar cuenta De que Identificar la dirección del precio Se vuelve muy sencillo Y lo más fácil Es dibujar una zona Buscas puntos específicos Donde el precio Tocó varias veces Y dibujas un cuadrito Dentro de esa zona Ok Entonces Silvin Te pongo un ejemplo Si el precio Llegó a esta zona Aquí tenemos otra zona Y aquí podemos tener Otra zona Si el precio Llegó a esta zona ¿Cuál sería la siguiente Que puede llegar? Luego de rebotar Al siguiente techo A la siguiente Que sería esta Que está aquí Todo este punto De aquí Sería el siguiente objetivo Y si ese punto se rompe Lo vamos a utilizar De piso Y rebotará ¿Hacia dónde? Hacia arriba Hacia la siguiente zona Y de esa manera Vamos a ver Que el precio Se mueve de zona A zona Y es mucho más fácil Encerrar el precio Y tener una idea clara De lo que posiblemente Va a pasar Si el techo rebota De esta zona ¿Hacia qué zona va a llegar? Está rebotando aquí ¿Hacia dónde va? Va a ir a la alza Hacia la siguiente zona Hacia la siguiente zona Y el precio va De zona a zona De esa manera Lo combinas con la estructura Y ves cuándo va a subir Cuándo va a bajar Lo combinas con zonas E identificar la dirección Del precio Va a ser muy sencillo Ok Irving Entonces con esto Que te enseñé ¿Ya tú sabes Cómo identificar Correctamente La dirección del precio? Sí De hecho la explicación Fue muy buena Y puedo saber Que con las zonas El precio va a ir a la alza O la baja Porque sé que se va a mover Entre zonas Y luego con las herramientas Que me has dado Con los indicadores Esa es la probabilidad En la que va a subir O va a bajar El precio del mercado Y es muy importante Que ahora te pongas A practicar esto Porque mañana te voy a enseñar Cómo puedes utilizar Todo esto Para ser un participante Dentro del mercado Para empezar a invertir Dentro del mercado Y ya utilizar estos conceptos Para tomar entradas Perfecto Perfecto Irving El día de mañana Te voy a enseñar Cuándo exactamente comprar Y cuándo vender Con este tipo de herramientas Esto te lo vamos a ver El día de mañana En el proyecto Sensei Qué emoción Estoy preparado para eso Domingo Entenamiento de piernas Para hoy domingo ¿Cómo van esas piernas Luego de esa corrida de ayer? Ahí van Medio trabadas Pero ahí van Y un poquito interesante Porque como tenía mucho Que no corría Irving nunca había corrido Tenemos el cuerpo adolorido Pero aquí estamos Adivinen a qué hora A las 5 y 40 de la mañana Sin excusas Sin problema Hoy es domingo Nos duele el cuerpo Pero hay que entrenar Ya Irving lleva como 5 4 libras menos Más o menos Ha ido bajando un poquito El líquido esta semana Y está activo Mirenlo Qué bonito se ve Aquí todas las primas Ya saben Soy de México Los ocupen De un mexican man Aquí estamos en Miami Sensei ¿Qué tiene Que ver con el trading Levantarse a las 5 de la mañana? Disciplina La disciplina puede ser A las 5 de la tarde Irving Hoy es domingo Día número 7 Ya has aprendido correctamente Que es el trading Has aprendido las plataformas Análisis técnico Soporte y resistencia Estructura Cómo se gana dinero en trading Y zonas El día de hoy Te toca un tema Súper interesante Pero primero necesito Que me demuestres Que has aprendido todo esto Y quiero que me des Un breve ejemplo práctico En el gráfico Ok Perfecto Entonces Irving Aquí está el gráfico Y hay varias herramientas ¿De qué manera tú Encontrarías una entrada En este gráfico? Bueno lo primero Sé que en el trading Tenemos que ver Cómo nos conviene Nosotros Cómo se está moviendo El mercado Si va a subir O va a bajar Que es lo que nos importa El precio Entonces tenemos Varios indicadores Aquí en las gráficas Que nos van a mostrar Cómo va la estructura De esta gráfica Tenemos los soportes Y las resistencias Las líneas de tendencias Tenemos las banderas Que van a ser Algunos envolventes Que van a tener Tendencia bajista O otras Que van a tener Tendencia alcista Y con esos indicadores Nos van a ir marcando Hacia dónde va a ir El precio También claro está Lo de las zonas Que ya nos habías comentado El cual podemos marcar Con las herramientas Que nos entrega El trading view Para saber Si también Va a volver a subir Va a volver a bajar Si está en zona de reborte Varias veces O va a bajar Con las zonas De resistencia arriba Entonces aquí ¿Qué confirmación Tu ves de entrada? No me das una hora Aquí tenemos Una resistencia Primero Que ya pasó Por varios puntos ¿Cuántos toques tiene? Pues aquí tiene varios Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ahí tiene varios Varios rebotes Ok ¿Qué más tienes ahí? También tenemos La línea de soporte En la cual también Aquí abajo Estamos viendo Que está pasando Por varios puntos ¿Y esa línea de soporte Sería para entrar O para poner tu take profit? Esta línea de soporte Sería para poner Mi take profit Sí Pasando la de soporte Claro está Claro Entonces ¿Dónde tú entrarías? ¿Qué otras confirmaciones Ves por aquí? Aquí tenemos La línea de tendencia Que va con tendencia bajista En esta forma Y como también tenemos Aparte también Un indicador Que es una vela envolvente Que está envolviendo A la verde Entonces la roja Nos indica que el precio Va a ir a la baja Perfecto ¿Qué es esto aquí? ¿Es un lower high O un higher low? Este es un lower high Perfecto ¿Y este de aquí Que cruza por aquí? Este de aquí ¿Esta es la línea de tendencia ¿Te refieres? Sí Esta es una línea de tendencia Este en diagonal A ver si me da Sí Sería una línea de tendencia Soporte resistencia Inclinado Ajá Ahora por último Luego de que tú tienes Todas esas confirmaciones ¿En qué momento entras? ¿Antes de la vela O después de la vela envolvente? Pues eso ya depende O sea yo puedo entrar Justamente cuando veo Que la vela envolvente Está creciendo más Ahí yo podría entrar Claramente a hacer una Una compra No Irving Recuerda Se vende ahí Cuando la vela cierra Ah cuando la vela cierra Cuando la vela está abierta Todavía no vendemos Ok Entonces ahí tú esperas Que la vela cierre Le unas todas las confirmaciones Y por último Un buen horario Ahí tienes una buena entrada Perfecto Ya me aclaraste Irving Que te sabes la dirección Del precio Sabes todas las confirmaciones Y sabes identificar Cuando el mercado Va a subir o va a bajar Pero quiero que me digas ¿Cuál sería tu confirmación De entrada? El momento justo Para entrar Ah Pues creo que solamente sé Hacia dónde va a ir ahorita La dirección del precio Y analizar el gráfico Pero Eso creo que todavía No lo sé Eso todavía no te lo he enseñado Y es justamente Lo que te enseñaré En la lección de hoy Pero tenía que asegurarme Que sabías todo lo anterior Antes de seguir con las lecciones Entonces vamos a prepararnos Para la lección del día 7 Va Y miren amigos Lo mismo que les expliqué de zonas Es lo mismo que voy a esperar De zonas para esta semana Estamos en una zona actual En el precio justo Es posible que esta semana Las oportunidades que nosotros encontremos Sean oportunidades de venta Lo importante aquí va a ser Entender que estamos en una zona Súper importante Que había llegado Muchas veces antes Y mientras más llegue Más oportunidades Tiene esa zona de reaccionar Así que Lo que yo les voy a recomendar Para los que ya están operando Para esta semana Es que una vez llegó a esta zona Esperen esta reacción En horarios de la mañana De esta semana Lunes, martes y miércoles Posiblemente tengamos Buena reacción de ventas Ya con esa buena dirección Y esa buena zona Les toca a ustedes Entrar al gráfico Analizarlo Y ver si pueden encontrar Buenas oportunidades de venta Para la semana Este es un escenario Muy parecido Al que yo tuve en enero Donde hice 120 mil dólares Que fue por esta parte De aquí Donde estábamos reaccionando Aquí se los marco A una zona De por aquí Era una zona de reacción Un poquito más baja Aquí llegó a una zona Un poquito más alta Pero reaccionó De la misma manera A la que lo hizo Hace dos meses Así que Pendientes con esto Que esta es la dirección Para esta semana Irving Número dos Va a estar seguro De lo que va a hacer Cuando entre al mercado Y número tres No va a tener dudas Que esa es la parte Más importante Hay muchas personas Que entienden el trading Vienen al mercado No saben que hacer Porque no tienen confirmaciones Y yo Te voy a dar Mis confirmaciones personales Que he ido practicando Los últimos siete años Desde que empecé Hacer trading En base a esto Va a ser muy simple Para ti Porque vas a utilizar Lo mismo que yo utilizo En el día a día Para tomar entradas En el mercado Y te prometo Que con estas tres confirmaciones Y otras más Que te voy a ir dando En el camino Vas a poder saber Específicamente El punto donde comprar O donde vender Ya no te vas a perder más La primera confirmación Que necesito que aprendas Sí o sí Y me costó mucho tiempo En aprender Fue los horarios El mercado está abierto 24 horas Los cinco días De la semana Pero hay horarios específicos Donde el precio Se mueve más Y te va a dar Una ventaja Por encima De todos los demás Que operan A lo loco Este horario es Entre las ocho Y las doce del mediodía Es el lapso De cuatro horas Ocho de la mañana Doce del mediodía Y por eso Te lo delimité Con dos líneas Estas dos líneas Significan Que dentro de Ese marco de tiempo Tú vas a estar Buscando La dirección Número dos Las zonas Una vez que tienes Delimitado el precio Por horarios Sabes que solamente Vas a empezar A analizar Y a invertir En esas cuatro horas Ya tienes el precio Dividido en cuatro horas Lo tienes dividido En la parte vertical Ahora Si lo dividimos En la parte horizontal Hacemos un cuadro Y encerramos El precio Perfecto Ahora tenemos Resistencias y soportes Esas son las zonas Vamos a ver Vamos a ver Que el precio Va a llegar A un punto Y va a rebotar Va a llegar Otro punto Y va a rebotar Va a llegar Otro punto Y va a rebotar De esa manera Ya tenemos Un inicio A lo que sería Lo último Que es La dirección Si ya tenemos Un horario Y ya tenemos Las zonas El precio Está encerrado En un cuadrado El precio No se va a mover Fuera de ese cuadrado Y si se mueve Fuera de ese cuadrado Ya yo no opero Por ese día Así que Una vez identificado Eso solamente Me falta la dirección Ahí empiezo A ver los highs Ahí empiezo A ver los lows Ahí empiezo A ver las líneas De tendencia Y todas las confirmaciones Que te enseñe A inicios de esta semana Para identificar La dirección Si tu unes La primera Con la segunda Con la tercera regla Lo único Que vas a tener Que hacer Es entrar Todos los días Al mercado Existen tres reglas Más Pero esa no La vamos a ver aquí Porque la estaremos Grabando para el curso Que estamos haciendo Así que Hoy te voy a enseñar Estas tres reglas Y la siguiente La iremos grabando Ahí abajo En la computadora de abajo Para que puedas entender Todo lo que te quiero explicar Para el día de hoy Pero solamente Con estas tres reglas Que son las básicas Y más principales Vas a poder Empezar a hacer dinero Ya tu sabes La dirección Que es lo que hemos visto La semana completa Ahora utiliza Estas seis reglas Y vas a ver Cómo entrar Va a ser súper fácil Sensei Entonces si ya tengo Esas tres confirmaciones Con esas reglas Yo ya puedo Empezar a poner dinero En el trading Para poder ganar No Irving Esto es solamente Una parte De lo que es el mercado Con esto Encuentras tus confirmaciones Y esto es apenas El 5% De lo que es el trading Pero no te preocupes Que en estas próximas semanas Voy a irte enseñando Todo lo que necesitas Para invertir dinero Por ahora preocúpate Por aprender las confirmaciones Para que sepas Dónde entrar Ya sabes la dirección Que fue lo que dimos En la semana completa Y el día de hoy Estarás aprendiendo Las confirmaciones Con esas dos cosas Vas a estar por encima Del 70% De los que hacen trading Perfecto Perfecto Gracias.